Mira, esto está acá abajo. Ah, porque vean, este es Homero Nappa, pues lo dejé pelón. Ay, aquí lo dejé con pelo. Pero también va a ser una versión, yo creo, después con poquitos pelos dignas, con el cabello que tiene Homero, pero azul. Este es Rainer Wolf Castle de los Simpsons, pero tipo... Tipo, vean, yo creo que va a ser una versión 2.0, porque... Creo que le faltó un poco de detalle. Me está viéndolo. Es que luego así lo hubiera hecho un poquito más hacia abajo. Les digo que uno nunca acaba de dibujar un dibujo. Bueno, ya nunca acaba. Como que luego veo cómo mejorar las cosas. Ya. ya no puede haber puesto un poquito vamos a placer este cuarto pero es el tiempo no se puede poner todo lo que uno quiere se me están mirando ganas de hacer este cuarto pero versión 2.0 ahorita va a estar muy de moda Venom yo creo porque se estrena alguien corriendo pero se estrena en septiembre según yo vamos a duplicar este es una versión 2.0 de Venom de Reignor Wolfcast es actor de los Simpsons el personaje que como me gusta es como si fuera Arnold Schwarzenegger ah también el personaje que voy a hacer a Maggie me lo han pedido mucho y si se me había pasado a hacer a Maggie tratado de que buscara un buen dibujo y de preferencia me gusta hacerlo de cero el primero y después ese es el que uso para hacerlo nada más a ver Reignor vamos a dejar este de lado y y y y ¿Qué estoy haciendo de concepto? Porque no estoy muy seguro de cómo va a empezar todo Hasta que ya empiezo en Mer Armar cada parte del personaje Aquí se le voy a poner un montón de dientes Chuecos, me gusta hacerlos como se hacía Todd McFarlane Tal vez hasta abrir un poquito más la mandíbula Voy a poner la lengua como mero se la puse Hacia este lado No sé qué opinan A mí me gusta la lengua pero así partida Que dicen que se ve como de serpiente Bueno es una lengua de serpiente de hecho A mí me gusta mucho ponerlo así Pero hay Como que últimamente en los cómics la pone completa Y si me han dicho así varios chavos que son fans Que no va así Lo bueno es que este tipo está bien musculoso Ya nada más Calmentamos un poco la musculatura Para que quede como pena Gracias por ver el video Me acuerdo que si ven lo ponen bien masivo De hecho el que lo creó Quería hacerlo como tipo Hulk Pensaba que era solamente como un simbiota O sea como un extraterrestre Nada más Que no era como humano Como que un humano dentro del track Según yo los disparadores van arriba De Venom los de las Tareñas Así eran los cómics clásicos Ya en la realidad no sé Ni la película no me acuerdo La vi solo una vez Yo me gustó pero la vi solo una vez Y ahora vamos a quitar el buen Reino Wolf Castle Según yo va algo así Luego de este cuate Que luego me queda como Como si fuera una hormiga Pero sí me gusta Que luego me queda como uno de los 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 de Y ese va a ser mi boceto de Reiner Wolf Castle Que ni parece Reiner Wolf Castle Solo que les ponga Solo que les ponga así el dibujo ya No parecería Puede ser un Venom de caricatura genérico Bueno No hay Venom genérico Vamos a empezar con el Linear De este cuate Bueno son estos periféricos Para dibujar Lo único que uso es una tablet Samsung Pro S3 Ya muy viejita Que trae su pluma Y una aplicación que se llama Ibis Paint Si es ahí Pro ponme que sí Ahorita te enseño la app Está muy buena la verdad No me paga nada la aplicación Pero sí la recomiendo Porque es gratuita Y está muy bien Sobre todo para alguien que Quiere empezar en digital O empezar a dibujar Está muy bien ¿Qué otro periférico uso? La Practica Pro Llevo mucho tiempo dibujando Y eso es lo que me encanta Ese también se encuentra como periférico Creo que sí ¿No? Mira bro Te voy a enseñar Vamos a dejar tantito Arwen Rainer Wolf Castle Venom Esa es la buena limpiada Eso es lo que tienen estos dispositivos Que siempre se Ensucian Sí La verdad Venom es de mis preferidos Aquí está Pro Esa es la app Es gratuita Es para Android No He oído gente Que ha dicho que La hay para Apple Pero yo si no puedo Confirmarlo La verdad No uso dispositivos Apple Pero digo Ojalá que si tienes un Apple La haya Ahí ¿Dónde quedó mi Rainer? Rainer Aquí estás Sí La verdad Yo siento que está muy completa Para hacer una teoría Está muy completa No es la mejor Y sí tiene sus defectillos Pero Para alguien que va a empezar En digital O Les digo Para cualquier persona Que quiera empezar a dibujar La verdad Está muy bien No me contestaron ¿Cómo les gusta más La lengua de Venom? Así de una punta O con dos Como viperina A mí me gusta mucho Viperina La verdad Sobre todo Por ese Por esa Curva que le doy ahí Los dientes De este cuate Me encanta Como es En hacerlos chuecos Disparejos Que no importa Cuántos haya Porque al fin de cuentas Pues Venom Es como una especie De animal ¿No? Gracias por los likes Hola Enrique ¿Cómo estás? Creo que a mí De una Ay güera Ahorita Si me diste La contraria Chale Bueno Vamos a dejar de una Porque mi moderadora Fuera No quiere De una Adiós Lengua de Venom Que no pasaste No pasaste la prueba Ahora Siento que el cuello De este cuate Lo puede ser Todavía más Todavía más Grande Claro que si no me gustan digitales Unir líneas O sea Me gusta hacer las líneas Como continuas Porque cuando tengo que hacer Como que estas uniones No me sale todavía Al menos no con el Como con el pincel Que tengo Voy a poner un mega Cuello De este cuate Y dientes Venom Debe tener Muchos dientes Los dientes De atrás Los voy a poner En sombra Me gusta Proclerar Profundidad De la mandíbula Esta parte También va a Oscura Proclerar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, no me acuerdo quién entintaba, pero en ese cómic me acuerdo que le ponía así a Spawn. O sea, le ponía músculo así, músculo así. Sí me gustaba a mí antes hacerlo así, pero siento que esta se atura mucho. Me gusta ya como más simple todo. De hecho, este del toide me pasé un poquito. Lo que sirve es ser inflado, pero no tanto. Algo se me está olvidando. Esto lleva sus garritas, ¿no? Este cuarto. Angélica dice, oh, si es un oh, creo, ¿no? Antes esto cuando no tenía más que tinta negra, dejaba el espacio de... O sea, en lugar de poder hacer esto, pasar la vena y borrar, o usar... Como no tenía tinta blanca antes, tenía que dejar el espacio de eso. O sea, marcaba como más o menos en el lápiz, marcaba así el músculo que iba a hacer. Marcaba la sombra y después marcaba la vena y tenía que dejar ese espacio para que se viera así este efecto. Por eso les digo, o sea, con lo que tengan pueden empezar a practicar y la verdad sé que van a mejorar mucho con la pura práctica. No necesitan nada más. No necesitan ni que sea digital, no necesitan ni que sea... No sé, en tradicional, si algo súper caro, no. Pero necesitan empezar y es todo. Esta venita acá no quiere dejarme en esta. Luego esos detalles ya de lejos no se ven, pero a mí me encanta hacerlos. Es como parte de mi estilo. Ahí hay 30 segundos. Ya, es que empezó a llorar una gran ciudad de México. Y fue a cerrar la ventana. Esperemos que no esté muy fuerte la lluvia porque ya han vido fuertes lluvias. Mucha gente damnificada, pobre gente, la verdad. Espero que donde estén, estén seguros y bien, la verdad. No sé si han visto mis en vivos, principalmente yo trato de proyectar respeto y buena vibra a todos. Es lo único que puedo hacer para agradecerles, la verdad. La verdad es que agradecerles un poquito, ¿no? Pero si las lluvias, creo que a nivel mundial han estado... ...horribles. ... y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si hay alguien de la Ciudad de México Aquí, yo soy de la Ciudad de México Estoy viendo bien fuerte Toretto, familia 8 Dice, épico Muchas gracias, Toretto Vamos a observar las sombras para un peñón ¡Bien, amor! Arte puro, Toretto Oye, pero como que se está bajando la luz un poquito Si se llega a ir la luz, disculpas, pero Así es esto aquí, de la luz Cuando llueve Nunca se me ha ido la luz o el internet en un en vivo La verdad, solamente una vez el servidor falló Por eso fue general el TikTok Pero cualquier cosa, nos vemos mañana Yo entro todos los días, nueve a viernes A la una hora de México ¡Gracias! Gracias, Toretto les deseo a todos un excelente lunes espero que les esté yendo bien si no les esté yendo bien no se preocupen mañana va a ser mejor la verdad por aquí hay una frase que me gusta mucho que estás teniendo un mal día no te preocupes ya has sobrevivido el 100% de todos estos malos días este es otro otro día malo que vas a sobrevivir y se me hizo muy padre la verdad esa frase si porque es casi imposible no tener un mal día no a veces o un día difícil bueno es diferente un día difícil crea un mal día pero pues solo podemos pensar que mañana va a ser mejor como ven al Venom Wolf Castle Venom vamos a ver vamos a ver les estaba preguntando hace rato nadie sabe bien la fecha en que se estrena Venom que yo la verdad si tengo ganas de verla la primera como que hubo muchas críticas no hubo quien si le gustó o no le gustó a mi me gustó la verdad digo yo no soy de que me guste mucho el gore porque o sea el gore porque si pero si siento que Venom debe ser como es un antihéroe y si es medio sangriento Venom esta si es violenta la película pero no tiene casi sangre y entiendo porque es para adolescentes y adultos creo la clasificación si era como que mi único pero pero ahora si que dejándose al lado este la película me gustó y el actor a mi me gusta mucho como actúa este Tom Hardy y bueno es como que The Bane no se me hizo no se increíble su actuación es buena el personaje siento que el diseño si fue para mi lo que le restó un poco te lo digo me gustan las tres películas de Batman Christopher Nolan creo que se llama el director me gusta darle así como una sombrita y el led que me gusta darle así como una sombrita me gusta darle así como una sombrita también te lo digo a la historia aquí Vamos a regresar toda esta sombra Vamos a regresar Venom, dice o ven. Ya te enseño con quien es este Venom, porque como que si ya no se reconoce, era este Simpson, lo transformé en Venom, no se conozcan ese personaje de los Simpson. Es que si, entre mas dedicación, mas tiempo le pongan a cada dibujo, tambien depende del tiempo, mas detalles pues mejor queda, no? Siento que ya esta casi al cien, eso le falta unos brillos, en unas partes ponerle unos brillitos y ya, la sombra de la rodilla por lo general, como es una parte que esta abajo, es medio dramática, me gusta, ponerla bien obscura. Que bien dibuja, dice Kakaroto, hola Kakaroto, como estas? Gracias, gracias. Al menos a Yayin en el en vivo es épico, eh? Gracias. 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 Los ojos y los dientes un poco de sombra. Y ya se puede decir que ya acabamos Venom. Luego de hecho para ustedes hice tres Simpsons. Hice Homero... Homero Saiyajin pero sin pelo, bueno con poca pelito. Empezó en vivo haciendo a Robin A Robin, perdón, a Bart Red Hood Que es Jason Todd Y ahorita Se me ocurre hacer este 2.0 Mi versión de Venom Rain of World Castle Rain of World Castle Me intento dibujar los dientes de este cuate De calaveras Y los del Guasón Y los de Ghost Rider Me encanta hacerlos No sé que tengan Los dientes chuecos Que me gusta hacerlos Respeto al arte, bro Dice Jonathan Muchas gracias, bro Respeto comentarios así, bro Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, no te había visto Shiroko o Shiroka Shiroko, ¿cómo estás? Hola Les puedo decir bien tu nombre Digo, Shiroko sí está O sea, como pronunciable Hay luego unos que sí me cuesta más Y Shiroko se oye padre Todo lo que suena en japonés A mí me llama la atención ¿Será que es mi frustración Que no soy japonés? Y que se me hace un idioma Digo, estudié francés Hace muchos años Inglés sí lo hablo Pero el francés Más o menos Ahí va a ser las pronunciaciones Pero el japonés Como que El francés Sí más o menos Sabría por dónde empezar Si busco una lección Más o menos sé cómo pronunciar Pero el japonés Sí, no, no, no Yo creo que ese es mi Mi coco con el japonés Que me encanta Como se oye, la verdad Me encanta el futuro japonés ¿Cómo vieron a Iba a decir Troy McClure Pero es Y ya vi que me faltó Los disparadores Les falta sombra Y digo ¿Me puedo regresar a Lineup Y ponerle todavía más detalles? Venitas, cosas así Los músculos Dales Más sombras Me gusta mucho jugar con El grueso del lápiz No solamente con la presión Que tiene Sino con la barra De acá abajo Hay muchos detalles Que la verdad Ni se llegan a ver Pero me encanta A mí ponerlos Porque hay que decir Que así le dan Igual de intensidad Con estos crosshatchings Que hayan estos renderings Featherings O contilleo Otro Pero nos tornados Más sombra fruitso Pues Que nos tornamos Que podemos menos Pero a下去 Entonces Pe haremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video